Se le sembran nubes de bar en bar Una hembra aquí y una hembra allá Y crees que esto era ideal Guayas que vienen, guayas que van Nunca me paraba un día a pensar Que también me amabas y ahora no estás Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido un gran favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Y de que no soy feliz Y de que en ella siempre pienso Que no puedo ser infiel Moraré que esto es muy cierto Y de que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y de que no quiero vivir Con un amor en cada puerto Vamos con las palmas Que temazo que enganchado Era feliz en su patrimonio Pero este bandido era el mismo demonio Tenía el guacho un poco de mal genio La aldana se quejaba de que nunca fue tierno Esto hace ya tres años Recibe cartas de un tal guacho Cartas llenas de poesías Que le han devuelto toda la alegría Vamos Que te escribía diversos Dime línea ¿Quién era? Vamos, los huevos Que te mataba flores En primavera Vale, el fachero más fachero De veces Y luego de noviembre Vaya Como se me citar que da Le mataba un ramito De violetas ¿Todo bien, Lucas? Que te escribía diversos Dime línea ¿Quién era? Que te mataba flores En primavera Gracias, Marquesi ¡Hola, Marquesi, broto! Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjetas Sí, sí, sí Que me mataba un ramito De violetas ¿Dónde está la... Hoy que mis ojos se ven Brillante, contentos Y la forma Tanto tiempo te busqué Al fin te encontré Tú gracias a la vida Que nos iluminó Quiero saber si a un lado En esos bellos momentos Quiero saber si vivió Nuestro amor Si no murió Si aún la llevas adentro Si aún la tienes adentro En mi mente siempre está No te puedo olvidar Tú que estás de pa' empezar Mi amor, yo te quiero Pero... Tú que estás de pa' empezar Mi amor, yo te quiero Vive, vive Este amor que llevo adentro Vive, vive Porque siempre has sido adentro Vive, vive Este amor que llevo adentro Vive, vive Porque siempre has sido adentro Nunca está de pa' empezar Mi amor, yo te quiero Vive Todos los solteros con las palmas arriba ¡Viva Perú! ¡Chelo con el de los hinchas de Talleres para Perú! ¡Vamos! Estadio con las palmas, las palmas en el estadio Y palmas, 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 palmas Cuenta, 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 cuenta ¡Arriba, arriba, arriba! El próximo sábado se vendrá con los hombres de las naciones El sábado, el sábado que viene el último baile y nos despedimos en Atenas Lo voy a estar esperando a todos, el sábado es el último baile en el Atenas Los espero a todos chicos La luna de la ciudad es la fortuna Que nos comunicó desde su altura Y nos unió de nuevo La luna de la ciudad es la fortuna El vive este amor que llevo dentro El vive este siempre está No me puedo olvidar El que no hace pan es un hostil de gobernar Y el malo de paraguayos ¡Macador y matado! Soy pirata, soy pirata, pirata yo soy ¡Palma, palma, palma, palma! La fábula Para el Cheto, para el Pablo, para el único Alex Nuguita, la pura mianera, bígala La bondiola, el resgordado, el Alex Cuando estoy con ella, me olvido de todo Ella sabe bien lo que a mí me gusta Siempre una sonrisa cuando me despierto Hace que soy vivo y que no estoy muerto Hacemos el amor en cualquier lugar No tenemos horarios ni miedo de pudor Yo no moro fiel en ese momento Solo tú y yo en ese mar abierto Somos fiel en ese momento Pero ella me muere de punta a punta Ella sabe bien lo que a mí me gusta Ella sabe bien lo que a mí me gusta Ella sabe bien lo que a mí me gusta Ella sabe bien lo que a mí me gusta Ella sabe bien lo que a mí me gusta Ella sabe bien, ella sabe bien lo que a mí me gusta Ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien lo que a mí me gusta Pero a mí me puede de punta a punta Ella sabe bien lo que a mí me gusta Pero a mí me puede de punta a punta Ella sabe bien lo que a mí me gusta Ella sabe bien, ella sabe bien Ella sabe bien lo que a mí me gusta Ella sabe bien, ella sabe bien lo que a mí me gusta ¡Que se fude el estadio! ¡Si te agarro, te mato! ¡Mierda! ¡Va al estadio! Mi mujer cuando sale, sale de madrugada Mi mujer cuando sale, sale de madrugada Se va con mi vecino, porque soy muy amigo Se va con mi vecino, caray, porque soy muy amigo Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí ¿Y dónde está la palma? Baile, 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 baile ¡Viva, viva, 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 Te juro que sí, te juro que sí, te juro que sí, te juro que sí que sí. Ya donde está las patas, pa, 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 pa. Bañaditas. Como me cree mucho, me da altas pastillas. Como me cree mucho, me da altas pastillas. Yo me quedo dormido, la guancha se ve enseguida. Yo me quedo dormido. Seguro que sí, 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 seguro Para el Cheito, los burlitos son los niños Para el Fabi, el Fabri, las vete con él Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Los hinchas de talleres haciendo, haciendo, haciendo palma Los hinchas de talleres haciendo palma No me guí, mis hermanos de primer de mayo Qué alegría verte, hermano ¿Por qué me miras? Quiero loca La bullera ¿O no? Ah, bueno, colorea, lo oye, ahí va Ahí me tienes, ahí apretadito Ay, amor, dame un besito ya Ay, amor, no te hagas de rogar Ay, amor, dale un besito ya Ay, amor El volumen boquita quiere estar Flaco, los diablos del quebracho Te tiras besos de este lado, para vos El que no hace palma es un ortime es amargado No te pongas colorada No voy a decir el nombre Para el título de los 40 Máster Futura, para que futura Futura Para mi hermano El colo de aplación primero de mayo Lleva Gatas y tocables Vas Los buen padres